Son las líneas que a ver Ah, ella sabe que está como es Pero el cliente tiene más de diez La más solicitada en la calle y la red Son las líneas que a ver Tú no la vas a poder complacer Estaba a mano que asume el ser Te quedas en muerto, ¡Bah! Son las líneas, se matizan Sánque metidos, son nuevas zapatillas Ya no son vida de mi suerte En mi cuarto, no me quiero decir ¡R.J. ¡Bah! Que ya está bien montada, bien representada Vienen los de ella pa' gastar, los mandan a la vía pa' matar Bonita pero baja freca, cero burdos, cotorras o muengas Cero amigas que vivan de la beca, cero tigueres con la cartera seca Cero mata cero, tú eres el último, tú eres el primero Dicen que les gustan los peloteros, los altistas no son muy paqueteros R.J. Si tú supieras cuánto se han guayado, si tú supieras cuánto han regalado Te invitan a salir a todos los de Japón El cuarto electrónico Se maquilla, se maquilla, salte el vestido en su nueva zapatilla La Amazonilla le dice que no me cuento No me llevo el vestido, es que ya me tienen algo Yo nada más quieren dar, y da, y no quieren ganar Y yo nada más quieren dar, y da, y no quieren ganar Y yo nada más quieren dar, y no quieren ganar Y yo nada más quieren dar, y no quieren ganar Y yo nada más quieren dar, y no quieren ganar Y yo nada más quieren dar Se maquilla, se maquilla, salte el vestido en su nueva zapatilla Y yo nada más quieren ganar Y yo nada más quieren ganar, y no quieren ganar Acabamos el futuro de la rienda Basta con el límite de la humanidad Donde un tren linda para la nacional No lo mantiene Dedicado para todos ustedes Los cuales se burlan de los huevos que están En parte de Black Jonas Fon 1, 2, 3 1, 2, 3